Restricciones de acceso En Aula Virtual es posible restringir el acceso a los distintos recursos o actividades de una asignatura. De este modo, puedes hacer que una actividad o recurso no esté disponible para los estudiantes hasta que cumpla un requisito o condición. Por ejemplo, puedes configurar las actividades de modo que un estudiante no pueda completar una actividad si no ha superado las anteriores. También permite mostrar las actividades o recursos de forma automática a medida que va avanzando la planificación. Estas restricciones se recogen bajo el epígrafe Restricciones de acceso, que tienes disponible en la plantilla de configuración de las actividades o recursos. Existen distintos tipos de restricciones de acceso. Para conocerlas, vamos a crear, por ejemplo, un recurso de tipo Archivo. Para ello, activa la edición y en Añadir actividad o recurso, selecciona el recurso Archivo. A continuación, en el apartado Restricciones de acceso, pulsa en Añadir restricción. Los tipos de restricciones que puedes añadir son Restricción por finalización de actividad. Permite el acceso a una actividad en función de si el estudiante ha finalizado o no con una actividad anterior. Restricción por fecha. Permite restringir el acceso a un recurso o actividad desde o hasta que determinan a partir de qué día y qué hora los estudiantes tendrán acceso a la actividad o recurso y hasta cuándo se puede acceder. Restricción por calificación. Mediante este tipo de restricción, puedes configurarle acceso a una actividad o recurso a la obtención de una calificación en actividades realizadas previamente. Restricción por grupo. Este tipo de restricción te permite mostrar la actividad o recurso a un grupo determinado o a cualquiera de los grupos que existan en la asignatura. Restricción por agrupamiento. Este tipo de restricción te permite mostrar la actividad o recurso a los grupos que pertenezca a un agrupamiento determinado. Restricción por perfil de usuario. Permite dar acceso a una actividad o recurso en función de los datos de perfil de un estudiante, nombre, apellidos, correo, etc. De este modo, puedes dar acceso a una actividad o recurso a un solo estudiante o, por ejemplo, a los estudiantes que coincidan en nombre o apellidos. Conjunto de restricciones. Te permite añadir un número conjunto de restricciones que se deben cumplir para poder acceder al recurso o actividad.